Ya ha arrancado el nuevo ciclo de talleres de creación de Francisco Villalobos que imparte en el Convento de Santa María con el título El Cultivo del Jardín. El ciclo incluye dos vías de desarrollo, talleres de creación y una nueva propuesta, talleres de música meditativa y ritual, dos procesos simultáneos y complementarios. Los talleres lo que hacen es abrir un proceso especial donde se inician una serie de proyectos, se dan unas claves, unas pautas para que cada persona asistente desarrolle en el curso un proyecto personal creativo en el marco de un grupo. Y bueno, el grupo es importante porque de lo que se trata en cada nueva edición es de crear un grupo de trabajo, un grupo de investigación, podríamos decir, desde la creación. Y en ese marco es donde se van generando los temas que van surgiendo, los avances, los descubrimientos y las experiencias. En los talleres de creación se trabaja la interiorización de imágenes y obras a través de las cuales se pueden hallar nuevas formas de percibir. En total son seis sesiones para el desarrollo de proyectos creativos personales. Una cosa clave para trabajar desde la creatividad es que no puede estar todo programado y cada paso que se da es lo que va abriendo o va dando cauce a los siguientes pasos, a las condiciones que se requieren para continuar. Entonces, bueno, hay un plan previo y un calendario, pero realmente hay muchas cosas que van a ir como definiéndose conforme se van dando esos pasos. Por otro lado, los talleres de música son una iniciación en siete sesiones para adentrarse en la música desde una dimensión meditativa y ritual. Los talleres se imparten lunes y miércoles por la tarde y los interesados en participar aún pueden hacerlo. Si hay alguien interesado, bueno, puede ponerse en contacto conmigo y de alguna forma intento como que se adapte, ¿no?, mandarle un trabajo previo para que pueda incorporarse al grupo y trabajar en el contexto. Está como el rubir, ¿no? Gracias.